Nosotros sabemos que hay una serie de problemas, se van a tomar las denuncias, nosotros desde la Defensoría vamos a colaborar para hacer presentaciones ante el ente regulador y después tomar la posibilidad de ir a la justicia. Lo que pasa es que la telefonía celular no es servicio público, entonces las empresas de telefonía celular casi hacen lo que quieren, a pesar de que existe la ley de defensa consumidor, a pesar de que existe regulación muy vieja, pero regulación al fin, las empresas terminan haciendo lo que quieren, desde hace mucho tiempo hacen lo que quieren. El tema es que los declaremos servicio público y el tema es que los consumidores no se queden con la queja, sino que hagan el reclamo, marco la diferencia. La queja es me quejo llamando a la radio, me quejo en la cola del banco, me quejo en la sobremesa tomando café en el bar. El reclamo es ir a la oficina de defensa consumidor, es hacer la llamada a la empresa, es formalizar el reclamo para que estas empresas de una vez por todas dejen de hacer lo que quieran. Si hay, yo creo, empresas que basan su ganancia violando los derechos de los consumidores son las empresas de telefonía celular. Muchas veces las empresas dicen que esto se debe a que no hay antenas y los municipios no dan la posibilidad de instalación de antenas. Yo creo que nunca es tan así, es cierto que sabemos que hay municipios que tienen algunas ordenanzas restrictivas, no está claro, nunca se da un informe claro respecto a los problemas que puede generar en la salud este tipo de antenas. De todas maneras, si las empresas invirtieran, que es lo que nunca hacen, pueden instalar antenas de baja intensidad como hay en Francia, como hay en Brasil. Esto significa que en vez de tener una antena para mil teléfonos, tenés una antena para 100 teléfonos. Esto significa, yo sé, la intensidad de la radiofrecuencia es más baja y esto permite que no tengas ningún problema. ¿Qué es lo que pasa? Las empresas quieren con una antena atender... Para que vos te den una idea, en Santiago de Chile hay una antena cada 400 teléfonos, más o menos. Bueno, en Sao Paulo creo que es una antena cada mil, y acá el cálculo es que hay una antena cada 4 o 5 mil teléfonos. ¿Eso qué es lo que pasa? Que bueno, se colapsa, siguen vendiendo teléfonos, siguen vendiendo líneas y lo que terminamos es sufriendo los usuarios que nunca... Y después te lo tratan de resolver, vos estuviste 3 días sin servicio o te perdiste un montón de comunicaciones, te lo tratan de resolver con un descuento de 100 pesos o de 200 pesos. Bueno, no es la solución. Lo que hay que hacer es lograr, hace falta una discusión muy grande con el tema de las antenas, pero las empresas tienen que comprometerse a invertir en antenas de baja intensidad. Entonces esto nos dejaría todos tranquilos y todos tendríamos un buen servicio.